Hola, bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de ciencias naturales de tercer grado. Soy la maestra Doris Hernández del Paraíso Copán de la Escuela Urbana Ramón Rosa. En esta clase aprenderemos los recursos artificiales, ese es el tema que veremos el día de hoy. Pero también quiero recordarles algo muy importante que es el lavado de manos, ¿verdad? Sabemos la situación que estamos pasando y para ello hay varios pasos que debemos de seguir. Pasos para lavarse las manos. Mojar las manos con agua. Aplicar una pequeña cantidad de jabón. Frotar las palmas de las manos. Frotar los dedos. Frotar las uñas en las palmas de la mano. Frotar la parte posterior en cada mano. Lavarse con agua limpia. Secar con una toalla limpia o con papel. Muy bien niños, vamos a ver. ¿Qué investigaron sobre los recursos artificiales? Ah, muy bien, excelente. Los recursos artificiales se fabrican utilizando los recursos naturales. ¿Creen que el vidrio es un producto natural o artificial? Vamos a observar un video y luego me responden. El vidrio es fuego y arena. Por 500 años, la gente ha estado haciendo vidrio. Es tan importante ahora para la vida moderna como siempre lo fue. El vidrio es el material de envase más puro. Aquí en O.I. hemos perfeccionado el arte de la fabricación de vidrio con el transcurso de las generaciones. Desde que nuestro fundador, Michael J. Owens, inventó la máquina automática de botellas en 1903, hemos llevado la artesanía del vidrio a gran escala en el mundo. Comenzamos aquí. Arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza. Se agrega el vidrio reciclado de los consumidores o el vidrio recuperado. En promedio utilizamos el 40% de la mezcla. En algunos lugares, el 70%. Y lo traemos aquí. El horno alimenta la refinadora con un río de cristal líquido. Aquí se debe procesar el vidrio cuidadosamente. El vidrio fundido está listo. Se le mide y se le corta con precisión. Se disparan gotas de vidrio en las máquinas de formación. Las gotas atrapadas por la máquina se envían a los moldes. Dos veces, es disparado un aire en el molde para expandir y esculpir el vidrio. De muchas formas y tamaños diversos. En O.I. creamos 5 millones de botellas por hora. Las 24 horas del día, de los 365 días del año, las máquinas nunca se detienen. Las botellas calientes, pero aún sin terminar, entran en el archa. Con cuidado, se les vuelve a calentar y luego muy lentamente se les deja alcanzar la temperatura ambiente para liberar tensiones. Las botellas nuevas emergen fuertes y duraderas. Listas para dar vida a las marcas de alimentos y bebidas que amamos. Para vinos, cervezas, licores, jugos y más. En O.I. estamos liderando el camino de la innovación. Desarrollando la próxima generación de vidrio para empresas y consumidores. Hermosos íconos. El envase más sostenible del planeta. Las posibilidades son infinitas. Somos expertos líderes en envases de vidrio y unimos el arte y la ciencia del vidrio. Honrando la tradición de fabricación de este, que tiene más de 5 mil años de antigüedad. En O.I. creamos envases modernos que son buenos para los océanos. Buenos para el planeta. Buenos para la salud. Y estamos orgullosos de liderar el camino del vidrio en los siglos venideros. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Qué interesante, ¿verdad? Después de observar el video, ¿cómo podemos clasificar el vidrio? ¿Como un producto natural o un producto artificial? Muy bien, niños. Es un producto artificial. Porque es elaborado por el hombre con el uso de maquinaria. A partir de arena de silicio, carbonato de sodio, piedra caliza a altas temperaturas. ¿Qué son los recursos artificiales? Son los fabricados por el ser humano a partir de los recursos naturales, pero que a la mayoría de estos productos necesita un proceso químico y físico para obtenerlos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de recursos artificiales. Número 1. Número 1. Tenemos al nylon. Fibra sintética, elástica y resistente. Que se utiliza para fabricar guantes, lazos, capotes, cuerdas de guitarra, etc. Número 2. Número 2. Tenemos el plástico. Ajías, etc. Número 3. Número 3. Número 3. Piso de cerámica, etc. Número 4. Número 4. Vidrio. Es una sustancia transparente, dura y frágil, a temperatura ordinaria, que se usa para elaborar ventanas, espejos, botellas, botellas, lentes, etc. Número 5. Maderas aglomeradas. Es un material que se vende en tableros y está compuesto por partículas de madera de diferentes tamaños, unidas entre sí por algún tipo de resina, cola, cola u otro material y posteriormente prensada a temperatura y presión controlada formando el tablero. Se utiliza en la fabricación de mobiliarios de interior como ser muebles de oficina, armarios, cómodas, zapatería, estanterías. También lo podemos utilizar en carpintería e interior de puertas, encimeras, revestimiento de suelos, paredes y techos. Número 6. Cemento. Es un conglomerado formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molida, que tiene la propiedad de endurarse después de ponerse en contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker, que se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para evitar la contracción de la mezcla al fraguar cuando se le añade agua y al endurarse posteriormente. Su uso es muy generalizado en la construcción y también en la ingeniería civil. Número 7. Número 7. Pegamento. Es una sustancia que se puede mantener unidos dos o más cuerpos por contacto superficial. Lo podemos utilizar con el papel, en la madera, con la porcelana, con el metal, en el plástico, en el vidrio, cuero, tela, etc. Número 8. Pintura. Es un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas relativamente delgadas, se transforma al cabo de un tipo en una capa sólida que se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y decora el elemento sobre el que se ha aplicado. Se utiliza para pintar interiores y exteriores de casas, carros, cerámica, pintura de arte, etc. Número 9. Medicamentos. Son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances en los medicamentos han hecho posible que los médicos curen muchas enfermedades y salven muchas vidas. Sabemos que es de mucha importancia, ¿verdad? Bueno, niños, como conclusión, podemos decir que son de gran importancia para la supervivencia del ser humano, pero que de igual manera requiere de mucha explotación de los recursos naturales y así conlleva la extinción de los mismos. Además, que produce mucha contaminación al medio ambiente, ¿verdad? Niños, el día de hoy no habrá tarea, ¿verdad? Y esperamos que hayan disfrutado de esta clase. Gracias por su atención. Recuerden que te queremos estudiando en casa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!